Música Bienvenido José, primero a nuestra tienda, a nuestro showroom. Te digo con bastante agrado que hemos tenido un excelente primer semestre, incluyendo el mes de julio también. Excelente inicio de año en lo que es ventas en Hyundai. Nosotros en este periodo tenemos un 24% de incremento de ventas frente al mismo periodo del año anterior. Entonces podemos decir que hemos tenido un primer semestre muy exitoso y estamos trabajando duro para que siga siendo exitoso hasta el final de este año. La verdad que estamos superando un poco nuestro propio presupuesto. Teníamos un presupuesto que consideramos bastante ambicioso, dadas las circunstancias, circunstancias de mercado y todos los temas que estaban sucediendo. Pero incluso te puedo decir que lo estamos superando. Estamos como un 6 o 7% por encima de lo que habíamos planificado. Entonces no nos podemos quejarnos, está yendo muy bien, muy muy bien. En realidad estamos tratando de trabajar de una manera muy estructurada, muy ordenada. Y estamos enfocándonos primero en nuestro segmento fuerte, que es el segmento livianos. Sin descuidar, obviamente, en nuestro plan los demás segmentos. Para ello nosotros estamos tratando de crecer aún más en el segmento de camiones de 4 a 5 toneladas, que es nuestro HD65 y HD78. Cuando digo 4 a 5 hablo de carga útil. Y hemos extendido esta línea con un camión un poco más pequeño, que es el HD35, donde estamos teniendo mucho éxito también. Y estamos completando nuestra gama de productos en ese segmento. Y es básicamente en esa zona del mercado en donde estamos teniendo tanto éxito. Vienen luego los segmentos mayores, donde está nuestro HD120 y nuestro HD160, que son camiones que consideramos medianos. Y ahí estamos también trabajando para ofrecer un producto más sintonizado con la necesidad del mercado. Y tenemos en planes, probablemente para fines de este año o inicios del próximo, ya una línea de camiones pesados que va en la dirección que tú más o menos dices. Mira, yo diría que primero, en primerísimo lugar, es la economía de operación de un vehículo de estos. Tú sabes que en el negocio de transporte lo que cuenta es no solamente el precio de compra, sino es una suma del precio de compra más los costos de operación y finalmente el precio de reventa. Y cuando tú haces un balance de todo eso, tú ahí puedes ver si realmente te salió a cuenta o no te salió a cuenta el vehículo que has comprado. Y yo creo que en ese cálculo completo es donde el cliente se ha dado cuenta que Hyundai es la mejor opción de lejos. Es un camión económico de comprar y de operar. Muy sencillo de operar, con muy pocos problemas, sin problemas técnicos y un excelente valor de reventa. Entonces, si tú sumas toda esa lista de cosas, tienes una ecuación que te resulta muy conveniente. Y de eso se ha dado cuenta el mercado hace años, en todos los años que tenemos nosotros aquí operando. Esa es otra parte de nuestro programa de incremento de ventas, de crecimiento que estamos también trabajando. Hemos reorganizado el área en este momento hace un mes. Hemos reestructurado la operación y desde hace poco tenemos ya como una unidad de negocios, todo el negocio completo, tanto el negocio de venta de vehículos como también el negocio de la postventa. Nos ha ido muy muy bien y ahí también, parecido a lo que ha sucedido en camiones, hemos tenido una extensión de línea con un minibus que es la Hyundai H350 o Solati como la llamamos. Y ha tenido un éxito rotundo, ha tenido un éxito tan grande que se ha duplicado el pronóstico de ventas que originalmente habíamos hecho. Es un minibus de 16 asientos más el conductor, muy cómodo, con mucho espacio interior, muy potente, con 150 caballos. De hecho estamos viendo de traer una opción aún más potente todavía, con todas las medidas de seguridad, airbags, sistemas de control de tracción y está vendiéndose muy muy bien. Esto básicamente va a empresas de transporte personal, muchas mineras que mueven personal, empresas de turismo y en general empresas que tienen que hacer transporte de personas de una forma cómoda, espaciosa, rápida y con clase, con estilo, por llamar de alguna forma. Mira, es complicado hacer proyecciones y hacer vaticinios, pero me parece que las cosas están empezando a ordenarse un poco más. El tema político ya me da la impresión de que el polvo se viene asentando poco a poco, a pesar de que estamos con las noticias todos los días, por aquí y por allá, que a veces distraen un poco la atención, pero en el fondo me parece que el tema se está tranquilizando, se está asentando un poco más de cara a las proyecciones hacia el futuro. Ya se habla de proyectos mineros grandes, se habla de inversiones que van a incentivar, van a estimular la economía. Y detrás de ese crecimiento de la economía viene justamente la necesidad de transporte. Entonces yo veo que si bien no vamos a tener un crecimiento disparado en los próximos meses, sí, la tendencia es positiva, claramente. Y en ese aspecto estoy confiado en que el negocio de camiones y buses va a seguir creciendo. Nuestros modelos más exitosos han sido históricamente y siguen siéndolo el HD-65, que es un camión de 4 toneladas de carga útil, y el HD-78, que es un camión de 5 toneladas de carga útil, que son los que ves por todas las calles de Lima y del Perú. Pero le está desafiando mucho también el HD-35, que es un camión menor con un peso bruto de 3,5 toneladas, para una carga de un poco más de 2 toneladas. Es un camión livianito, pero que tiene la gran ventaja de que tiene una gran resistencia, es un camión muy fuerte, y que se maneja con brevete particular, porque tiene un peso bruto vehicular menor a 3,5 toneladas. Y una ventaja más es el mayor largo carrozable, que es mayor que cualquier otro producto de su categoría, y que le permite colocarle superestructuras mucho mayores, por lo tanto llevar mayor carga al cliente, que es lo que finalmente le va a rendir en el camión. No diría eso, porque las pick-ups están en otro segmento, está en una categoría parecida a nuestro H-100, nuestro H-100 lo conoce todo el mundo, pero está en un nivel de robustez un poco mayor, está preparado para un trabajo un poco más duro, mayor carga, y sobre todo mayor volumen de carga también. Entonces, es un camioncito que promete mucho, y que especialmente para lo que es distribución en la ciudad, y especialmente para la facilidad de poder contar con cualquier persona con brevete, que no necesita tener brevete profesional, eso le va a traer muchas ventajas en el mercado, y estoy seguro que va a seguir creciendo. Quisiera invitar a todos nuestros clientes, y los que todavía no lo son, a visitarnos en nuestro showroom en Avenida La Marina 830, los esperamos aquí con toda la gama de camiones que tenemos, toda la gama de buses que tenemos, y donde tenemos también nuestro taller principal de servicio para nuestros vehículos. ¡Gracias!